Mi vida transcurría en medio del trabajo y la rutina De abajo para arriba en la selva de garras y de espinas Y así yo fui creciendo en este mundo loco día a día Uh, salvaje Uh, salvaje Quise ser panoma y poder volar Quise ser el sol y poder cantar Tus mejillas en un beso Que sientas lo que siento Quise ser camino en tu caminar Quise ser tu noche y tu despertar Un amante de novela Un ramito de violetas Uh, salvaje Uh, salvaje Las vueltas de la vida me estaban encerrando en mi guarida En este personaje nos fueron acusando de salvaje Uh, salvaje Uh, salvaje Quise ser panoma y poder volar Quise ser el sol y poder cantar Tus mejillas en un beso Tus mejillas en un beso Que sientas lo que siento Quise ser camino en tu caminar Quise ser tu noche y tu despertar Un amante de novela Un ramito de violetas Uh, salvaje 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 Uh, salvaje